Vamos a leer Lucas capítulo 10 versículo 27 y dice así su palabra Aquel respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo Pueden ocupar sus asientos Estamos estudiando hermanos el libro de Lucas y en el capítulo 10 Lucas empieza a hablar sobre el ministerio de Jesús Y Jesús habla del amor de Dios Pero no como lo conocen los escribas, los sacerdotes, los sanoseos, los fariseos Jesús habla del amor de Dios que se debe de ver, se debe de sentir en todo momento y en todo lugar y con todas las gentes Algo revolucionario Está la ley, está Moisés y los mandamientos Pero luego viene Jesús y nos empieza a explicar que Dios nos ama Y en nuestro espíritu de gratitud podemos y debemos amar a nuestro prójimo No porque sea judío ni porque sea bueno ni sea de alta escala social Sino porque amamos a Dios Sino porque amamos a Dios Podemos amar a nuestro peor enemigo ¿Por qué? Porque lo hacemos con un espíritu de gratitud con Dios Y vamos a desarrollar este punto con algunas ilustraciones que el maestro de la pluma, Lucas, empieza a escribir Hay un escriba que se acerca a Jesús y le pregunta ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Los judíos creen en el cielo Pero el énfasis de la vida de un judío no es el cielo Sino es la tierra Ellos están con el tená Que es una expresión, es la palabra hebrea para decir el antiguo testamento Y sí, no hay tanto material que hable del cielo Llega Jesús y comienza a hablar del cielo Y los fariseos y los escribas se quedan ¡Wow! ¿Dónde sacó eso? Jesús toma las profecías y empieza a aclarizarlas Así como el día, hoy se está aclarizando Anoche estaba cubierto, anoche estaba lloviendo Hoy el día se está aclarizando Jesús va explicando Y ellos se quedan Se detienen, se preguntan Y Él le pregunta a Jesús ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Como queriendo decir, los mandamientos en sí no son suficientes ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Dice en el versículo 25 al 26 Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle Maestro ¿Haciendo qué cosa? Él le daré la vida eterna Y Él le dijo ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Vamos a escudriñar este versículo Vamos a escudriñar este versículo Lo primero que tenemos que reconocer Es que el escriba, el intérprete de la ley Está reconociendo que Jesús es un maestro En el hebreo la palabra es David Entonces está reconociendo que Él tiene cierta autoridad Pero no viene con un corazón para recibir ¿Qué corazón tiene usted en esta mañana? ¿Tiene un corazón para recibir? ¿O tiene un corazón para observar? ¿O tiene un corazón para encontrar faltas en la persona que está hablando? Él no tenía buenas intenciones Y dice ¿Qué debo? ¿Qué, qué? ¿Haciendo qué cosa? Entonces ellos están bajo la ley Mire Cuando usted está bajo la ley El énfasis está en el pecador El pecador continuamente está queriendo saber Si estoy haciendo lo suficiente Para merecerme ir al cielo Pero nosotros estamos bajo la gracia Y cuando estamos bajo la gracia El énfasis no está ya en nosotros Sino en el salvador El que lavó nuestros pecados El que perdonó nuestras faltas Enfatizamos la gracia No el mérito Él está diciendo ¿Haciendo qué cosa heraré la vida eterna? Muchos piensan que Jesús vino a quitar la ley No Jesús vino para cumplirlas No para revojarlas Él vino para cumplirlas Aquel respondiendo dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo Y a tu prójimo Como a ti mismo Ese es el Sema Eso ellos sabían Que era el Sema El Sema es Es un Es un Concepto Posiblemente El concepto más importante De todo El hebreo El tená El torá El 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 metadeuco Él lo sabía Pero no lo estaba cumpliendo No lo estaba Haciendo No lo estaba Viviendo Entonces Jesús quiere que nosotros Amemos a Dios Porque cuando amamos a Dios Nos llega un espíritu de gratitud Que nos hace venir a su casa Nos hace leer su palabra Nos hace orar Nos hace comportarnos bien Ante la sociedad Mire un problema grande En la sociedad hoy Es que la gente Está muy rebelde La gente está muy rebelde Porque a la iglesia Y la fe en Cristo La han puesto un lado Yo Me siento con los maestros Yo me siento Por los policías Yo Me da tristeza Por los Los Que trabajan Con el público Porque maltratan Al público Y la gente Está muy Violenta Usted Mire el tránsito De las calles Las autopistas La gente Anda como loco ¿Por qué? Porque parece que No están respetando Las Las leyes De tránsito Más y más Está bien Se está perdiendo El amor El respeto El bienestar El espíritu De convivencia Que debe existir En nuestra sociedad ¿Por qué? Porque están Dándole la espalda A Dios Fíjate en tu hogar ¿Cómo anda tu hogar? ¿Cómo anda tu hogar? Hay amor En tu hogar ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No Cuando el énfasis Ya no es La iglesia Cuando el énfasis Ya no es De ahí La iglesia Cuando el énfasis Ya no es Orar Otras cosas Comienzan A infiltrar Y le dice Jesús Al intérprete De la ley No vas al cielo No vas al cielo Aunque te conozcas Y te memorices La Biblia Aunque tú Según tú Estás cumpliendo Las leyes Las leyes Mosaicas No vas a ir al cielo Si no amas A Dios Y si no amas A tu prójimo Entonces Las metas Es ver la importancia Del amor A Dios Y a los demás Y verán Ese amor Como el factor Motivador De la vida Entonces ¿Cuál es El propósito? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es el motivador De nuestra vida? El amor El amor El amor Eso es lo que nos distingue Como cristianos El amor Y cuando tenemos amor Los judíos Los musulmanes Los hindúes Van a ver Este es un pueblo De amor Este es un agente De amor Pero no es nomás Porque lo decimos Sino lo vivimos Lo vivimos Dice Mostrarán el amor A Dios Y A los demás En su vida Diaria Dice Mostrarán amor Por todas las personas Independientemente De la etnicidad El estatus económico Y otras áreas Que a veces Causas Divisiones Vamos a Escudriñar Esta Esta meta Dice Mostrarán amor Por todas las personas Aquí en la área De Los Ángeles Hay gente De toda la raza En la ciudad de Bell Tenemos un gran número De musulmanes Mayormente Libaneses Otros de Jordania Pero un gran grupo Que está creciendo El alcalde De nuestra ciudad Es un Es un musulman Y Tenemos que Convivir Con ellos Recuerden cuando Esta ciudad Tenía como El 89% De gente Hispana Pero inmigrante Inmigrante Eso está cambiando ¿Por qué? La sociedad Está cambiando Si usted va Un poquito más Al centro de Los Ángeles Va a ver Usted Una Con colonias De coreanos De chinos De japoneses Entonces Tenemos que amar A todo el mundo Tenemos que tratar A la gente Con amor No importando Que no son De nuestro Nuestro grupo étnico O Dice Estatus Económico O Divisiones En esta iglesia Estamos metiendo En el inglés ¿Por qué? Porque queremos Ganar a sus nietos Para Cristo ¿Y cómo ¿Y cómo lo vamos A ganar? Por el idioma Que ellos Entienden O que ellos Pueden Captar Lo que se está Se le está Diciendo ¿Cómo complacer a Dios? ¿Cómo Complacemos a Dios? Complacemos a Dios Cuando lo amamos A Él Y amamos A nuestro prójimo Así lo Complacemos Dios se complace Cuando lo amamos Y luego amamos A los demás En respuesta A ese amor Entonces Está ese círculo Amar a Dios Y con ese amor Que sentimos Para Dios Viene Ese espíritu De gratitud Ese espíritu Contagioso Contagioso Posiblemente En casa No todos Están sirviendo Al Señor Pero usted Tiene Un amor A Dios Y un espíritu De gratitud Y eso se va a contagiar En su hogar Cuando usted le dice A su hijo A su hija A su nieta Hijo Así no se habla Hija Así no se habla Hija Nieto Nieta Así no se trata A la gente Y usted se pone De ejemplo Pero cuando usted Es tan Tan malcriado Como los demás Pues Usted ¿Quién es para decirme? Yo estoy Yo solo estoy Imitándola a usted ¿Cómo se porta? Uno Nos quedamos No hermano No hermano Dice Si nuestra vida Está motivada Por ese amor Viviremos Sus caminos Y vamos A un ejemplo Pero hermano Tengo que usar Este versículo En Blevis Yo estoy Diciendo Amar a Dios Pero ¿Por qué Debemos amar a Dios? Por este versículo Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Amar a Dios Porque Él Nos amó Primero Amar a Dios Porque Él Nos amó Primero Amar a Dios Porque dice aquí Porque ha dado A su hijo Unigénito Amar a Dios Porque nos ha dado A su hijo Unigénito Lo más apreciado Lo más importante Lo más precioso De su creación Lo dio ¿Por qué? Porque nos amó Porque nos amó Dice Dice Para que todo aquel Que en Él cree No se pierda Mas tenga Vida Eterna Entonces Él nos ama Y envió a su hijo Que Él más amaba Para Ponerse En sacrificio Por usted Y por Un servidor Y si Nosotros creemos En Él Él nos da La vida eterna La vida eterna Y entonces Viene Esta persona Este escriba Que venía Interrogando A Jesús Y es un ejemplo De la necesidad De tener más Que conocimiento Intelectual De la palabra De Dios Si La palabra Es poderosa Y la palabra Nos cambia Pero tenemos Que ver La palabra De Dios Como Lo que es La misma Palabra De Dios Y no Verlo Como un libro De 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 Restricciones La Biblia Me 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 pone De restricciones No La Biblia No es Un Un volumen De restricciones No 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 Miren ¿Por qué Es importante Amar? Porque Dijo Dios Que no era bueno Que el hombre Viviera solo No es bueno No es bueno Usted y yo No fuimos formados Para vivir solos Te equivocaste No entiendes No entiendes No entendiste Dios En su creación Nos hizo Para que Seamos sociables Por eso Estableció El hogar Y por eso Hay familias Y que bonito Cuando nos reunimos Las familias Y en esta pandemia No nos podemos reunir Y ayudamos Estar juntos Ojalá que pronto Podamos Estar juntos Como en aquellos Tiempos Cuando se llenaba La casa De los parientes Que llegaban En unos 10 15 Hasta 20 Hasta 30 Y ahí Llenamos Toda la casa Y nos Nos abogamos Pero no es bueno Que estés solo Tú que me estás Viendo en internet No es bueno Que estés solo No es bueno Orar solo No es bueno Leer la Biblia Solo No es bueno Evangelizar solo No es bueno Entonces Si no es bueno Y Dios quiere Que vivamos En una convivencia Si no hay amor Nos vamos a matar Como el gato Y el perro Y el perro Nos vamos a Nos vamos a Comgeniar ¿Por qué? Porque No está ese Ese ingrediente Que se requiere Que es número uno El respeto Amén Respeta Respeta Que es parte Del vínculo Del amor Si usted estudia bien Primera de Corintios Capítulo 13 Usted va a ver La palabra Respetar Respetar Y antes era Yo respeto Te respeto Porque eres mi tío Te respeto Porque eres mi tía Eso Eso se hace Eso se acabó La gente Primero Nos hablan Ey Mike Ey yo soy tu tío Dime tío Tío Mike Y como no nos Corregimos Ey Mike Ey yo soy tu primo Yo soy tu tío No la gente Ya no nos importa Como no nos hacen caso Que me sigan Diciendo así Mike O Francisco O Javier No hermano Esos vínculos Son importantes Pero se han perdido Bueno nos vamos A lo que venimos Ese hombre Claramente Conocía la ley Pero no estaba Dispuesto A vivir según Todas Todos sus principios Él aborrecía A los Mastabaritanos Él aborrecía A los romanos Él aborrecía A los Gentiles Ustedes sabían Que no hay Solo 10 Mandamientos Sabía usted Que son 613 Son 613 Mandamientos Y muchos De esos Mandamientos Fueron añadidos Después Por eso La Biblia Enseña mucho De que no le andes Añadiendo a la Biblia Porque esta gente Le estaba añadiendo De tal manera Que un judío No podía entrar A un lugar Gentil Por eso Tenemos episodios En la Biblia Donde El cinturión Donde Cornelio Sabe Que un judío No puede entrar A su hogar Porque esta prohibido Pero eso No lo vas a encontrar En el Torah Eso lo vas a encontrar En las costumbres Orales De los judíos De los rabinos Que le estaban añadiendo Y le estaban añadiendo Y le estaban añadiendo Y esos son los fariseos Por eso Había tanta discriminación Por eso Había tanta desigualdad Y Jesús Vino a romper Esas barreras Él vino a romper Esas barreras ¿Sí? ¿Sí? Él vino a A romper Esas barreras Por eso Dice Pero no estaba Dispuesto a vivir Según todas Todas Todos sus mandamientos O sus principios Porque en el Torah En la Biblia De los De Del Antiguo Testamento Hay impulsiones Donde hablan Que usted debe Recibir al forastero Que usted debe Ayudar al forastero Pero eso No Esa parte No querían interpretar Ahora Jesús viene Con una misión Viene a reconciliar No solamente La casa de Israel Sino a todo el mundo A todo el mundo Y Jesús Hace mención De esa De esa Semá Y ya la he leído Que es parte De la lección Hoy Israel Que va Nuestro Dios Que va Es uno Amarás Que va Tu Dios De todo tu corazón Y de toda Y de toda tu alma Y con todas Tus fuerzas Y el semá Significa Oye O escucha Esta cita Se 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 Esta cita O este compromiso Se conoce Como el semá Que significa Oye O escucha Dios Dios le dice A Israel Que se enfoque En lo esencial De sus mandamientos Y sobre todo Es el amor El corazón De la ley Requería Que la nación Amara al Señor Su Dios Supremamente Voy a repasar El semá Y voy a leer Me voy a los verlos Me voy a los verlos Amarás Amarás Esa es la palabra clave Amarás a Dios Con todo Tu corazón Con todo Tu corazón Dice Con todo Tu alma Y con todas Tus fuerzas Es decir Fuera de ese De ese De ese círculo De corazón De todo corazón De toda tu alma Y con todas Tus fuerzas No puedes tener Otro amor Más ese Si te vas a dedicar Amar A él A Yahvé O a Jehová Con todo Tu corazón Con todas Tu alma Y con todas No hay lugar Para nada más Nada más Sino a él Entonces aprendemos Que al Señor Le gusta compartir Hoy A él no le gusta Compartir Y ese es el problema Que tenemos Con nuestros hermanos Católicos Porque ellos Ponen otras cositas Están venerando El Señor No quiere que nadie Se desvíe No En la adoración La veneración Es solamente A Dios Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y nadie más Y de la mamá De Jesús No Ni la mamá De Jesús Solo Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Dice Amar al Señor Con todo el alma Significa hacerlo Con toda la sustancia De su ser Con todas Tus centrañas Dice Sin amor La obediencia Sería nada más Que un ejercicio legal Y eso es lo que Estaban haciendo Los doctores de la ley Un ejercicio legal Es como si uno Empieza a decir Yo sirvo a Dios Así como respeto La ley del tránsito Tú estás violando Las leyes Sí, así es Es que a veces Miro que Las dos de la mañana Nadie me anda en la calle Me paso No, no tengo que esperar Es que todos están dormidos Paso No Te tienes que quedar ahí Hasta que se ponga verde No No Yo me voy Nadie me está viendo Entonces no puedes comparar La ley de Dios Con las leyes de tránsito No 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 podían Y luego le pregunta El 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 escriba Le pregunta A Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Para él Para el judío El prójimo es Otro judío Nomás Otro judío Esto ya no se ve tanto Y para ver esto Lo tenemos que ver En los libros de historia Y gloria a Dios Que aquí en Los Ángeles No se vio tanto Pero cuando yo era un joven En los años 60 Estaban los barrios Los barrios mexicanos El este de Los Ángeles Era un barrio mexicano Y había En las escrituras Para las Bienes y raíces Que decían Solamente a la gente blanca Le puedes meter esta casa Glendio Ahí no puedes entrar Esta área de Hunter Park Era una área de blancos Bush George Bush El que llegó a ser presidente Vivía en Compton Pero en los 40 En los 30 En los 40 Esas áreas eran Para los blancos Ahí no No entraba Entonces Esa clase de discriminación Estaba muy vigente En el tiempo de Jesús Para un judío No Yo nomás Me dirijo Yo convivo Con los judíos No quiero nada Con los sarahitanos No quiero nada Con los romanos No quiero nada Con los gentiles Y Jesús dijo Basta ya Basta ya Basta ya Cualquier persona No importando Su escala social Su raza étnica O su nivel De necesidad Debemos amarlos No Debemos amarlos No No solo Para No solo con palabras Pero con hechos Y luego nos da El ejemplo Del samaritano Que había un hombre Herido En el camino Dice Y pasó Un sacerdote Vio El que estaba Caído Estaba herido Y se fue Pasó Una Un levita Y lo vio Y se fue Y los que estaban Ahí eran sacerdotes Y los que estaban Ahí eran levitas Y ellos Posiblemente Estaban pensando Pues así 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 está bien Así lo haríamos Así como El cuento Que estás dando Así Así lo haríamos Porque nosotros No tenemos Nada que ver Con ello Y luego dice Llegó un samaritano Que en aquellos tiempos Era un mestizo Que era Uno cruzado Con Gentil Y judío Entonces Los judíos No querían A los mestizos ¿Cuántos saben Que somos nosotros Mestizos? Somos un pueblo Cruzado Es lo que los sé Ellos no los querían Porque eran mestizos Cruzados Judíos Con Gentil Pero este Samaritano Y me voy ahora A la palabra De Dios Que dice Pero un samaritano Que iba de camino Vino acerca de él Y viéndolo Fue movido A misericordia Y acercándose Vendó sus heridas Echándoles Acete Y vino Poniéndole En su cabo En su cabal Dura Y lo llevó Al mesón Y cuidó De él ¿Quién era El herido Tenía que ser Un judío Posiblemente Fue un samaritano No dice Pero no le importó A este samaritano Porque para este samaritano Él era un ser humano Un ser humano Y ahora Jesús le dice Se dirige Al escriba Y le dice ¿Quién Quién Actuó Correctamente? Y el escriba No queriendo Tuvo que Admitir Que el samaritano Era El que había Dicho Lo correcto Dentro De la ley Y Jesús le dice Al escriba Ve Y haz tu Lo Está dando Una ilustración De cómo debemos De cómo Debemos De actuar Cómo debemos De actuar Cuando se presenta Una necesidad Cuando hay Una necesidad Si nosotros decimos Que amamos A Dios Tenemos que Amar A su Creación Tenemos que Tener ese espíritu De gratitud Y amar A nuestro Porjino Aunque No Hable nuestro Llama Aunque No 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 sean De la religión Nuestra Aunque Tengan Otras costumbres Debemos De amarles Debemos De amar Y luego Está Luego se va Directamente Jesús Se va A otra Ilustración Y esta Ilustración Yo la Miro muy Seguido En nuestra Iglesia Y es la Ilustración Que Él Da De Marta Y María Marta Y María Dice aquí Que Marta Y María Las dos Estaban Estaban Pospedando De Jesús De Jesús Y se Empieza A gozar Espiritualmente En sus Enseñales Y María Se afanó Y María Se frustró Marta 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 Se afanó Se afanó La iglesia La iglesia Se está Perdiendo Esa regla Es importante Que sirvamos Al Señor No cabe duda Pero no debemos Dependernos De la Devoción La parte Devocional De la iglesia La hermana Canceló Todos los talentos El primer domingo De cada mes Cancelaba Todo Todas las actividades Que ocurrían Durante ese día Querían Que los líderes Estuvieran Dentro De la iglesia Y lamentablemente Tengo algunos líderes Que Se van Directamente A 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 Están Enseñando Están Operando Las diferentes Tareas Que tenemos El domingo Especialmente En los domingos Y se pierden Las predicaciones Y se pierde La alabanza Se 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 Perde La oración Y Jesús Nos está Enseñando A la iglesia Que debe De Debe Ver un balance Un balance Por eso Fusimos Dos maestros Por cada clase Para que uno Escuchara Mientras el otro Va enseñando Porque cuando Tomás Te la pasas Enseñando Enseñando Sirviendo Sirviendo Tú también Necesitas Ser Administrado Necesitamos Ser Administrados Y eso Es lo que Jesús Le dice A A Marta Respondiendo Jesús Le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Están Estás Con muchas Cosas Pero Solo Una Cosa Es Necesario Y María Ha escogido La buena Parte La cual No se Le será Quitada Vamos a Analizar Este versículo Vamos a Analizarlo Marta Marta Esa es una Expresión Me estoy Dirigiendo A ti Marta Deja Las joyas Marta Deja Mira Y le dice María Ha escogido La buena Parte ¿Por qué? Porque Jesús Ya no iba a Volver Al hogar Lo iban a Crucificar Ya no iba a Estar Marta A los pies De Jesús Se estaba Perdiendo La oportunidad La bendición La bendición Y no se Debe De perder Porque dice La bendición De Marta Es una Bendición Que todo el mundo Ay que bonita Que ricas Están los tamales Yo le bendiga Y cuando Entró De tal 150 Dos meses La gente Se lo olvidó Pero lo que Decidió María Eso Jamás Se va a olvidar Usted cree Que los cultos Son Una rutina Usted está Muy equivocado Yo soy el maestro De esta clase Yo la enseño Tengo ya más De 30 años Enseñando esta clase Y cuando llegan Las lecciones repetidas Como esta Esta es una lección Repetida El Espíritu Santo Me da Una enseñanza Fresca No Si Me da Una enseñanza La hermana De mi Es testiga Porque ella grabó Muchos programas Muchos servicios Muchos dominicales Muchos predicadores Que han pasado Aquí Le garantizo Que no son iguales Yo he escuchado Todos los YouTubes Que ya han puesto Los he visto Los sigo revisando Y no son iguales No deje Que el diablo Engañe Pensando No Todos iguales No Esa no es la ley Eso es correcto El Espíritu Santo Es fresco Nuevo Es un Espíritu Fresco Es renovado Todos los días Usted es El que está Está en un chaco De agua Sin salida Pero eso no es Eso no es el ministerio Porque eso es lo que Dijo Jesús La palabra de Dios La devoción De venir a la casa Del Señor Especialmente En esta pandemia Porque yo no sé Si mañana me van a decir Si eres la iglesia Me la van a cerrar No sé si me la van a cerrar Yo estoy listo Que me cierren la iglesia Estoy listo Háganlo Vamos a seguir predicando Pero En cualquier momento Están jugando Los del gobierno A nosotros En cualquier momento No van a decir Vamos a cerrar otra vez Pues ustedes cerran Pero vamos a seguir Nosotros vamos a seguir Y Se va a perder ¿Qué hiciste? El 24 Nochebuena Yo con una cara larga Recordándome Desde que yo Tengo sentido No me he perdido Un culto De Nochebuena En la iglesia Nunca me he perdido Un culto De Nochebuena En la iglesia Es mi ADN Pero este 24 Estaba en mi casa Triste Recordando La última que tuvimos En 2019 Que no es igual La navidad Sin estar En la casa Del Señor Ahorita Ahorita estás Aquí Posiblemente no Posiblemente no Mañana O en dos meses Si estas pandemias Siguen igual Nos siguen Poniendo restricciones Por eso Jesús Le dice Marta Marta Sanada Y culpada Estás Con muchas cosas Pero solo una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena parte La cual No se le da No se le da No se le da No se le da No se Será que tal Esas bendiciones Que el Señor Da Para nosotros No está Diciendo Jesús no está Diciendo Que el servicio No se debe No se ofenda No No Hoy podemos Luchar Con nuestras Prioridades Debemos asegurarnos De no preocuparnos Tanto en las tareas Del reino Que ignoramos Al reino Los cristianos Podemos Concentrarnos De tal manera En el servicio Que descuidamos Nuestra relación Con el Señor Jesús Nosotros tenemos Que ser alimentados Usted tiene Que ser alimentado Y no me diga Que es por YouTube No me diga Que es por el Por el Por el Por la red Voy a explicar ¿Por qué el Señor Me cambió el mensaje? ¿Por qué me lo quitó? Estoy viendo sus gustos Le estaba diciendo Háblale así Al hermano Háblale así Al que está predicando En YouTube Que está predicando En redes sociales No sabe No siente Lo que usted Está sintiendo Por eso No es igual No es igual A estar aquí mismo Y sentir su presencia Usted no siente La presencia del Señor Yo la siento Yo siento Que me está cambiando Me está cambiando La enseñanza Me está poniendo Cosas aquí Que yo no pensaba Decir Eso es el Poder del Espíritu Santo Debemos tener Un balance Entre el servicio Y la devoción Espiritual Que es La oración Estar en la presencia De Cristo Y escuchar su palabra Pero juntos Como grupos Como hermanos Que son Entonces Me voy Me voy para atrás Al círculo Que me llevaba Amar a Dios Amar a Dios Y usted dirá Bueno Yo no sé Cómo Debo Amar A Dios Bueno La vida Es un milagro La vida Es un milagro Dice No me lo crees Visita Al estado De Kentucky Los ochenta y pico De gentes Que murieron El tornado No discriminó No No hizo excepción De ancianos Ni niños Ni bebés Trazó con todos Murieron todos Porque estaban En el camino De tu tornado O el tifón De Filipinas Las diferentes Catástrofes Que han pasado En la isla De las palmas Allá En Canarias Todos esos hogares Que fueron Arrasados Por el Por el volcán Miles personas Se han quedado Sin hogar Sin vivienda Sin trabajo Todo se ha perdido Levantarnos Y ver El sol salir Es un milagro Lo vemos Como algo De rutina No Es un milagro Que esté temblando Allá en el norte Allá en Eurica No Gloria a Dios Pero Que aquí No nos ha llegado Es un milagro Su trabajo Su salud Ahorita otra vez Está pegando El 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 Y me han llamado Algunas familias Que no van a estar Porque Están con el COVID Aquí estamos Usted y yo En motivo Gracias Señor Gracias Posiblemente Tú tienes Precondiciones Que si a ti te toca Posiblemente Allí quedaste No vas a No vamos a sobrevivir Por las precondiciones Que tenemos Pero damos gracias Al Señor Porque aquí me tienes Aquí me tienes Esa es gratitud Esa es gratitud El hombre soberbio No tiene por qué Decir gracias Porque él cree Que todo lo que existe Existe Porque él Él es El El Lo que hizo Lo hizo posible Y eso Nos hace Amar a los demás Les voy a pedir Ahora que se pongamos Que se pongan de pie Pongámonos de pie Vamos a cantar Ese canto Abba Padre Quiero que se una Conmigo Ustedes dirán Bueno es que yo No tengo Padre No Tú 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 Tienes un Padre Se llama Abba Y eso Que significa Papito Papito Cante Cante conmigo Este canto Abba Padre Abba Padre Oh Señor Voy a invitar a las Coristas que me acompañan Vengan a hacer banana ¿Dónde está el lado Que me acompañan? Vengas Hay cuatro micrófono Una vez más Me sigo a ti Me sigo a ti Con libertad Con libertad En adoración Es mi Dios Es mi Dios Y puso Con tu Dios Y con tu Dios Conmigo Es una luz En bendición Una vez más Una vez más Yo me sigo a ti Señor Me sigo a ti Por libertad En adoración Dígame Es mi Dios Es mi Dios Es mi Dios Con tu ilusión Yo me sigo a ti Es una luz De bendición Abba Padre Abba Padre Dígame Es mi Dios Es mi Dios Es una luz Que me está contigo Abba Padre Que amo Señor Que estaré con Dios Que estaré contigo Que estaré con Dios Que estaré contigo Él está contigo Oh, que hablamos Señor Aleluya Amén Amén